No te puedo olvidar, cada vez tus ojos tristes vuelven a mí. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Alunca tu voz, no pasa la noche, ya la llena de ti. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Siempre vas junto a mí, cada cosa que pido ya la vimos los ojos. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. Y venganos se van, por la calle donde miramos, querido el cielo crepuscular. El cielo crepus CFT фULLスト y実á hebt, cada vez más bien, seался, señorntara jue Lisboa. Gracias.